Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a ver cómo cambiarle la pila a un cepo de pinza que va en el disco de la moto y normalmente lleva una pila y hace un montón de ruido cuando se mueve y en este caso la pila se ha gastado y vamos a ver cómo cambiarlo. Este es el ruido que hace cuando se le apaga la pila. Pues como se ve no suena como debería sonar, así que vamos a ver cómo desmontarlo y cambiarle la pila. No es muy complicado, solo tiene un tornillo así que vamos a ver dónde está y cómo desmontarlo. Hace falta una llave Allen suficientemente larga porque la tuerca está justo donde entra el disco de la moto, así que si es corta o tenéis un tornillo con una punta de Allen no va a ser suficiente. Ahí se ve un poco la tuerca pero como no enfoca ahora lo enseño un poco más en detalle. Pues nada, una vez quitado el único tornillo que tiene el plástico este amarillo se saca para atrás y se separan las dos piezas, lo que es el hierro en sí, que es el cepo, que es muchísimo más rígido y bueno ahí se ve el hueco del tornillo, de ahí al fondo, pues ahí es donde tenéis que sacarlo. La pieza esta amarilla es donde viene la electrónica y bueno ahí lo veis tiene la carcasa, luego el propio altavoz, el botón y el hueco para la pila. Cuando lo saquéis va a tener una tapa de plástico. Pues para sacar la tapa de plástico con un destornillado hace un poco de fuerza y sale, no viene pegado ni nada. Entonces bueno, ahí tenéis la pila, es de tipo CR2 y es de 3 voltios. No me confundáis con las pilas de los mandos del garaje, que esas son de 12 voltios y son más pequeñitas, mirad aquí tenéis una en la de otra para que os hagáis una idea. Bueno y luego a la hora de montarlo, pues proceso inverso y nada, ponéis la pila, ponéis la tapa, ponéis la carcasa amarilla esta y ponéis el tornillo y apretad, no hay más. A la hora de poner la carcasa es un poco, tiene su forma para entrar, vale, entonces no, bueno, echad un vistazo ya, os fijáis como se pone y luego por el tornillo igual. Lo suyo tiene la herramienta adecuada para que el trabajo sea más fácil. Nada, pues esto sería todo y una vez apretado ya estaría de nuevo funcionando y sonando a tope.